Mi historia no se puede terminar porque si tu te vas se borra No me odies aunque maltrate tu honra, yo se que perdonarme es un pecado Me puse a recitar en otro altar lo estúpido de algo deprisa Entonces vine y condené mi risa para que se me convirtiera en llanto Después vi tu amor con rumbo a doblar la esquina Que tu corazón de tanto llorar me olvida Ayer una voz me dijo que si hay salida Y que ponga todo en sus manos que me va a ayudar Pero que cambie mi vida Que formas parte de la deuda que ahora tengo con Dios La nueva oportunidad que me dio, el perdón que me gastaré Por borrar el mal que cause, por amarte y amarte Que formas parte del regalo que un día me concedió Al igual que mi guitarra y mi voz que me han hecho vivir de fe Pero a Dios un día le falle, no debía equivocarme Mi libro se escribe en tu idioma, de nuevo es mi libro Porque es que todos los capítulos hablan de ti, de ti, de mi Que formas parte de la deuda que ahora tengo con Dios La nueva oportunidad que me dio, el perdón que me ganaré Por borrar el mal que cause, por amarte y amarte Eeeh, 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 eeeh ¡Opa! Yuristas, Carlos Arturo y Abraham José Robles La adoración de mi compadre Caloy Daniel Ceballos y Jaime Alfredo Móvil Rihuay La voluntad de Dios se respetaba en cada instante de mi vida La asumo yo en mi fe fortalecida Me invita a que debo recuperarte El hombre que se siente más varón por manejar varias opciones Termina solo y vive de dolores Y la verdad no quiero que me pase Por eso volví, por reconstruir mi sueño Yo vivo por ti, tal vez no entendí lo cierto Yo tanto lloré y me hundé de arrepentimiento Yo haya aprendido la lesión y no lo vuelvo a hacer Ese error no lo cometo Que formas parte de la deuda que ahora tengo con Dios La nueva oportunidad que me dio, el perdón que me ganaré Por borrar el mal que causé Por amarte y amarte Que formas parte del regalo que un día me concedió Al igual que mi guitarra y mi voz que me han hecho vivir de fe Pero a Dios un día le fallé No debía equivocarme Mi libro se escribe en tu idioma De nuevo no es mi libro Porque es que todos los capítulos hablan de ti, de ti, de mí Que formas parte de la deuda que ahora tengo con Dios La nueva oportunidad que me dio, el perdón que me ganaré Por borrar el mal que causé Por amarte y amarte Para la linda Raiza Rincón La adoración de José Iván Marín Que formas parte